Si te doy 570 euros, ¿dejarías a tu novia Andrea ahora mismo? ¡Yay Mafia Rusa! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Así que empezamos un poco raro porque Nacar está aquí como un soldado británico de estos que están en el palacio de la reina Isabel que tiene más años que todos nuestros padres juntos y tendrán más dinero que absolutamente todos Pero en casa, Mafia Rusa, ¿qué estamos haciendo ahora mismo con el Aka si los ladrones me la robaron? Bueno, Nacar, ¿desactivamos personaje? ¡Perfecto! ¡Hey! Suscribiros al canal de Mafia Rusa porque hoy sí que se va a liar bastante ¡Pum! 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 Para básicamente llegar a los 2 millones Ya sabéis que a nuestra casa entraron a robar unos ladrones mientras que yo estaba en Alicante en casa de mis padres con Nadia Y básicamente la misión para empezar este precioso día es llamar a nuestra agente Clara Morales Por lo cual ahora mismo habrá que llamar a Clara para que venga o que venga algún compañero suyo porque... ¡Hola Nacar! Porque obviamente hay que informar de que tenemos un arma de los que los ladrones lo robaron Vale, pues estamos llamando ya a la policía Nacar sigue siendo un guardia británico de Isabel I con el arma No lo toques mucho, eh Nacar, no lo toques mucho porque ya te veo yo Que... Que estás... Hola, buena policía Dígame Sí, mira, que resulta que soy el chico este de Barcelona que le entraron a robar a casa y tal ¿Me confirma la hora, por favor? Sí, más o menos fue sobre la noche... Es que estoy llamando a Clara, ¿no? Sí, pero claro, hoy no está Hoy ha tenido que salir a hacer más recados y no está Soy agente Suárez, estoy sustituyendo a mi compañera Vale, vale, porque claro, vino Clara y básicamente me dio una tarjeta suya con el nombre del teléfono El caso, señor Suárez, es que hemos encontrado una de las armas que me robaron los ladrones en el jardín de mi casa Vale, a ver si me confirma su nombre, por favor, y así puedo mirar toda la lista de los juegos perdidos que le dio ayer, la lista de mi compañera y todo Sí, me llamo al... Vale, tengo por aquí la lista, me sale que le han robado varias armas identificadas, o sea que tiene el número de serie Correcto Ahora con toda la información, yo le puedo asegurar que en unos 5 o 10 minutos aproximadamente estaremos en su domicilio Si me confirma, el domicilio es... Correcto, sí Vale, ok, perfecto, pues en 5 minutos tienen una patrulla por ahí, ¿vale? Muchas gracias Igual, hasta luego... Bueno, vamos a esperar a la policía, a ver si llegan ya, podemos hablar con ellos, a ver lo que nos dicen, porque... Me pincha con la palmera, tío A ver si nos confirman ya lo que podemos hacer con todo este tema, porque la verdad es que... Es que me han entrado a robar, o sea, ¿qué cojones? Así que voy a hacer un corte y empezaré a grabar cuando venga la policía No, la policía Más o menos han pasado unos 6-7 minutos, quizá, ¿no? Sí, ha sido rápido la verdad Más o menos A ver, vente, pero a lo mejor no es la policía Vale, pues aquí no aparece nadie No han tocado el timbre, nos están vacilando Pero creo que aquí nos están troleando ¿Te imaginas que sean dos ladrones? Ah, no, 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 hay un coche de policía, vale, vale, vale Hola, buenos días, señor Suárez Hola, buenos días, señor Sí, mire, que hemos encontrado uno de los armas que nos habían robado los ladrones Sí, la estoy intentando no tocar mucho porque si no las huellas no pueden ser detectadas Mejor detectar huellas diversas que no una sola Bueno, aquí tiene, espero que la puedan analizar porque la verdad están muy nerviosos Llevo días sin poder dormir y esto es insufrible porque es una organización teóricamente tranquila con cámaras Y aquí lo único que hacen es entrar tontos a robarnos porque los tontos esos tienen que ir a la cárcel Vale, sí, mire, compañero, 10-4, tenemos en corto un arma con número de serial Con el código de serial número 92 Vale, pues muchísimas gracias Muchas gracias, que tengan un buen día y esperemos que cuenten rápido los ladrones Chao Hasta luego Ojo, que me están llamando, que me está llamando y me reí Que se llaman del novio, Andrea No, 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 cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Bueno, pues nada, pues tendré que luchar yo solo con Franera ¡Franera! Me está ahora mismo llamando mi rey Mira, 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 esto es una locura 3, 2, 1, lo acepto ¿Hola? Hola, soy mi rey Sí, sí, sé quién eres, sí ¿Qué quieres? Voy a ir a la puerta de tu casa porque tengo una cosa muy, muy importante que decíste Vale, ven Si quieres incluso nos pegamos Ah, que me ha colgado Bueno, pues mira, la puerta de hecho está abierta Pero bueno, Franera, yo creo que lo mejor que podemos hacer Es escondernos detrás de la basura Y siempre trolearle Porque es que es un maldito pringao Mi rey es un pringao Y de hecho, Franera, tengo una idea muy buena Voy a intentar sobornar a mi rey Darle dinero para ver si la quiere o simplemente está por su fama Pues lo único que hay que hacer es esperar Vale, chicos, ahí está justamente Andrea y su amiga, claro, que creo que estaba justamente en su casa Pero la pregunta es, ¿dónde cojones está mi rey? Se supone que han quedado No, está ahí, es mi rey Mi rey está ahí Para que le guste ese chico, que le guste Franera, tío Pero mira, ahí abrazado, no sé, no sé qué, no sé cuánto Pero a ver, es totalmente normal y tal Supongo que ahora mismo irán para casa Pero no sé, están haciendo algo un poco raro, por así decirlo, eh Ahí parece una secta Ahora cuando se queden en la puerta, le damos un susto, ¿vale? Y le voy a ofrecer un montonazo de pasta a mi rey Para que deje a Andrea Están viendo ahora mismo para allá Supongo que efectivamente se está metiendo en la puerta, ¿vale? Y cuando se dé la vuelta, vamos Franera, a ver Hola, 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 hola ¿Qué pasa, mi rey? ¿Qué pasa? Uf, vale, ya empezamos, ya empezamos Andrea, cálmalo Cálmalo que ha sacado una cosa ilegalísima Ilegalísima Franera, corre Franera Quítale eso, quítale eso, Andrea Que te lo dé a ti, que te lo dé, que te lo dé a ti Vale, pues mi rey, prométeme como hombre Porque yo lo estoy grabando De que nunca vas a sacar más eso ¿Vale? Bueno, pues nada ¿Tú quieres hablar hoy conmigo, sí o no? ¿Sí? Vale, pasar a casa Mi rey, la verdad es que, no sé, pero Yo no quiero que entre Yo sí que quiero que entre Simplemente para proponer una cosa que tú, Franera, ya sabes Franera, 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 Franera Andrea, cálmalo Cálmalo, cálmalo Para, mi rey, para Mi rey, para, para, mi rey, para Real, real, real ¿Tú ves aquí? Nosotros vamos aquí Y Clara hay que vaya por el medio Porque yo no quiero que pase nada con Franera ¿Cómo no? Pero contrólalo Que acabamos más Contrólalo, por favor Vale, el caso, chicos y chicas Damas y señores ¿Podéis salir todos Menos yo y mi rey? No, seguro ¿Estás seguro que te quieras quedar solo con él? Sí, quiero quedarme solo con él Es que... Real, que por mí Por mí no os preocupéis Que yo, yo me defiendo solo Así que por favor, necesito hablar con mi rey Eso sí, cógele Sí, sí, sí No, no, no Quítale eso, tía, quítale eso Quítale eso, quítale eso Tía, quítale eso Es tu rato, quítale eso A ver, eso, a ver Que no, para ahora lo voy a guardar A ver, no lo busques Vale, chicos Hasta luego Vale, bueno, esto no cierra mi rey Pero bueno es lo que hay A ver, mi rey Yo he venido aquí a hablar contigo tranquilamente El caso es que te vengo a proponer una Pequeña oferta de negocios, tío ¿Te gustan los negocios? ¿Te gusta ganar dinero fácil? ¿Dinero rápido? ¿Dinero tranquilo? ¿Tú qué? ¿Tú dinero qué? ¿Tú tienes dinero o no? Ah, tú tienes dinero Vale ¿Vosotras qué creéis que va a pasar? No lo sé Pues es que estoy intentando controlarlo, ¿sabes? Pues que Yo creo que hasta que muy Porque es que Está con la navaja y Está con la navajilla y que no para el nuevo otro Pero que a mí me está poniendo nervioso Que yo no pueda Porque es tu novio, tío, controlado Porque es tu novio, si no lo ha matado ¿Tú del 1 al 10 cuánto quieres, Andrea? ¿Un 10? Oh, qué bonito, mi rey ¿Y cuánto crees tú que te quiera a ti, Andrea, del 1 al 10? ¿Querés que un 10? ¿En serio? Yo no lo entiendo, tío ¿Para qué lo traes aquí con la navaja? Y luego no lo entiendo Aquí está en mi parte, capulla ¿Pero qué crees que te lleva? Ya yo estoy en tu parte Pero es que no es normal Yo creo que ahora te lo voy a pegar Porque es que no es normal No, no se van a pegar Van a hablar No te preocupes que el otro día Andrea vino aquí llorando porque yo había, entre comillas, muerto, etc, 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 etc ¿Estás muy seguro? No sé qué es eso porque sabes lo que va a pasar que yo simplemente me voy a ir de aquí y ya está, guarda eso Es que da igual lo que hagas En el caso de mi rey yo te voy a proponer algo bastante, bastante, bastante gordo Y es una cantidad de dinero que tú creo que no vas a poder rechazar por dejar a Andrea No sé, yo... Y a ti tranqui que no te va a hacer nada, eh Yo lo controlo Más le vale, si no Si no, le tendré que hacer yo Que no, que no va a hacer nada Es que es así, es un dinero en el caso Pasará, pasará de ser mi rey a tu muerto ¿Tú quieres dinero? ¿Quieres ver el dinero, no? Vale, pues perfecto A ver si realmente acepta mi rey el dinero Vale, aquí tienes 10 euros Por 10 euros la dejarías, ¿no? 100%, vale, vale, tranquilo Aquí tienes 50 Vale, vale, pues sí, para ti Vale, otros 50 Ya son 110 Otros 100 Vale, ya son 210 Aquí tienes 300 410 Aquí tienes 410 510 euros 560 euros Y 570 euros Para ti, de tranquileo ¿Tú dejarías a Andrea por esa cantidad? Que me espere Si te doy 570 euros ¿Dejarías a tu novia Andrea ahora mismo? ¿Sí? Pues mi rey Guárdate este dinero Guárdatelo, guárdatelo O sea, es totalmente para ti Pero yo no quiero que tú le digas absolutamente nada a Andrea Yo ahora mismo le preguntaré a Andrea Si realmente cree que tú la dejarías por dinero Y tú después desapareces de casa, ¿vale? Dices que la dejas, que no te gusta Bla, 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 bla ¿Vale? Y como que te vas y punto pelota, ¿vale? Y no va a pasar absolutamente nada a mi rey ¿Vale? Pues... Voy a decir esto a Andrea ¡Eh, Andrea! ¿Qué? Una pregunta Dime ¿Tú crees que mi rey a ti te dejaría por dinero? Tía, yo creo que sí Tía, ¿cómo me va a dejar por dinero? Clara, ¿tú crees que su novio le dejaría por dinero? Es que yo creo que está contigo Por fama, Andrea Sí, ¿sabes? Porque es que si no, no te trataría como te trata Tía, te trata como el culo No creo, no... ¿No crees? No sé si lo probamos ¿Vosotros tenéis mucho dinero? Tú sí Yo no le voy a dar dinero a un tío Para que deje a Andrea ¿Tú estás feliz con él? Bueno... Allá vamos, ¿sabes? Bueno, allá vamos Pero eso no significa ser feliz ¿Sabes lo que te quiero decir? Andrea Ya Entonces... No sé ¿Tú realmente crees que mi rey te vendería por un poco de cash? Es que no lo sé Ojalá que no, ¿sabes? Pero me puedo equivocar No voy a poner la mano en el fuego Pues entonces ¿Para qué estás con ese chaval Si no puedes poner la mano en el fuego por él? ¿Sabes? Es ese plan No entiendo cosas de chicas O sea, yo no voy a estar... Si no confías en él Claro, es que la cosa Si yo no confío en una persona Pues no salgo con ella, ¿sabes? No creo que lo haga No creo No sé No crees, pero no estás seguro O sea, me refiero Todo el mundo me entendéis No me refiero a si estáis con una persona En que no puedes confiar En plan, ¿para qué estás con esa persona? ¿Sabes lo que te quiero decir? Clara, ¿puedes venir un segundo conmigo? Andrea, quédate aquí Porque quiero preguntarle una cosa bastante, bastante... ¿Qué pasa? Mi rey ahora mismo está en la habitación ¿Tú crees que Andrea está con mi rey Simplemente para ponerme celoso? A ver, Andrea te echa de menos Y eso ya lo sabes Ya, sé que me echa de menos La cosa es que, Clara Ha salido el tema del dinero Porque básicamente acabo de sobornar a mi rey ¿Qué dices? ¿Sobornarlo para qué? Pues para que deje a Andrea ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que por 50 euros dejaría a mi rey a Andrea? Por un poco más... Sí, pero por 50 euros no ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por mil yo creo que sí la dejaría ¿Y si le doy 570? Yo creo que también Pues mira, sí Le doy 570 y acabo de aceptar Pues a ver cómo se lo dice ahora a Andrea Pues no lo sé Porque está ahora mismo en mi habitación ¿Por qué has hecho eso? Pues porque sé que a Andrea Ese chaval no le viene ni le va Y yo, como soy buen amigo He hecho que, bueno, pues Que a Andrea le sea fácil Y que le deje el chico Porque tú y yo sabemos ¿Tú con ella no quieres nada más? No ¿Seguro? 100% 100% ¿Pero tú sabes perfectamente Que o nosotros le ayudamos a Andrea A dejarlo con mi rey O le va a hacer mucho daño ¿Sí o no? Sí, sí, eso sí Pero no le conviene Entonces tú y yo Estamos de acuerdo Con que lo tienen que dejar Porque yo creo que esté bien Básicamente Claro, yo también O sea, es mi amiga Es que el otro no Claro, es mi amiga Y ya está Pero ya ha aceptado Sin decirte nada No, le he dado 560 euros Y ha aceptado La cosa es que ahora Que le dije No lo sé Pero tenemos que decirle A mi rey Que vaya a Andrea Y que se lo diga ya Sí, sí Porque si no A ver, mi rey No le hemos dicho nada a Andrea Pero Clara ya lo sabe Me parece muy feo, la verdad Clara ya lo sabe, ¿vale? ¿Tanto que la querías? Sí, sí, tanto que la querías Pero el dinero hace... El dinero puede mucho El dinero puede mucho No, no Ahora se va a seguir tú a decir A ver qué le pasa Mi rey, mi rey Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tú estás muy... No, no Es que broma No Entiendes lo que... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Es una broma, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones te pasa? Uff Tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uff Te he dicho que se va a poner así ¿Qué te lo he dicho? Pero, ¿esto por qué? Por la cara Pide la explicación A ver qué te dice, tía A ver qué te dice Tú, tú, tú Que está destrozando la casa, ¿eh? Tía A ver qué te dice ¿Por qué te ha dejado? Tú Tiene explicaciones, ¿no? Al menos No puedes irte así por la cara, tío De cojones ¿Sabéis algo vosotros? ¿Qué está pasando? ¿Viste? Bueno, que básicamente le ofrecio 570 euros y te ha dejado Eso es lo que te quería, tío Eres un cabnazo, que lo sepa No vuelvas en tu puta vida ¿Vale? ¿No qué? Venga Escúchame Si vamos a por él le quitamos el dinero Dale, corre, corre Mi rey Mi rey Vamos, vamos, vamos Cuidado con los que hagáis Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Ahí, ahí está Ahí está, correr Se te caen los pantalones, Andrea Mi rey Ya, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ya está Ya está Ya está Cógelo, claro Bien, me lo haces la explicación, al menos ¿Dónde está? A ver Harta, que eres un pringa Te lo has creído, pringa Te lo has creído ¿Qué? Yo no estaba Me meto en la casa nueva cada día La casa había metido al principio del vídeo En plan, cuando justo venía en mi Qué cabrón Qué cabrón, claro Por eso se metía a casa Y de repente no lo encontraba Qué cabrón ¿Y vosotros lo sabíais? Claro, claro Ahí me dijo a Andrea Hermano, hermano, hermano Pero bueno, Mafia Rusa Creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Vosotros tres Merecéis una venganza Muy, pero que muy fuerte Por lo cual, Mafia Rusa Muchísimas gracias por ver Este vídeo más improvisado Que la una Ponerme venganzas en los comentarios Yo soy Duarte Y adiós Merecéis